¡No hay los marineros, todos vencidos con un bote! ¡No hay los marineros, todos vencidos con un bote! ¡Poca a boca al marineros, a los cabristeños, al ser de San Roque! ¡Poca a boca al marineros, a los cabristeños, al ser de San Roque! ¡Ay lalero, ay lalala! ¡Ay lalero, ay lalala! ¡Ay lalero, ay lalalero! ¡Ay lalala! ¡Ay lalero, ay lalala! ¡Ay lalero, ay lalero!